Más de 550 millones de pesos invertirá este año en Instituto Mexicano del Seguro Social para el fortalecimiento y remodelación de la infraestructura hospitalaria en Yucatán, informó su delegado Jorge Méndez Vález. El funcionario indicó que la unidad de medicina familiar de Canacín será ampliada con el fin de atender la gran demanda que se registra en ese municipio. Por otro lado, Canacín va a ampliar y remodelar su unidad, recordemos que Canacín es prácticamente el segundo municipio más grande de Yucatán y requiere ya, ya es un tema aprobado y de esa manera está fortaleciéndose. Realmente el número de derechavientes obliga a tener dos, tres consultorios más, se solicitó y se autorizó a nivel central y en ese sentido la autorización detona la ampliación de esa unidad. El ayuntamiento de Canacín nos donó el terreno adjunto, había un terrenito adjunto, que con eso vamos a ampliarlo. Entonces va por muy buen camino igual. Méndez Vález comentó que este año arrancará la construcción de dos nuevas clínicas, el de Francisco de Montejo y Los Héroes, con lo que se disminuirá la carga de atención en las unidades de medicina familiar en el norte y oriente. El tema de Héroes, que es una unidad de medicina familiar de 14 consultorios, con una capacidad de absorber cerca de 60 a 70 mil derechohabientes y que va a ayudar a dispersar todo el oriente de la ciudad de Mérida y descargar también a las unidades que existen. Y también va por muy buen camino a Francisco de Montejo, es una unidad de medicina familiar de 10 consultorios, que el director anunció su construcción y estamos seguros que muy pronto daremos fechas y precisas en cuanto al inicio de construcción. Durante los procesos hay una fase de anteproyecto arquitectónico y una fase de inicio de obra. Una vez iniciado el anteproyecto arquitectónico, son dos meses para que se contone el inicio de obra. Dijo que están en etapa final la validación de dichos proyectos, por lo que se espera que en los próximos meses inicie su construcción. Por último, explicó que el IMSS atiende a más de 154 mil derechohabientes, más sus familiares ascendentes directos, que suman cerca del millón de personas, y además a los beneficiarios del esquema Prospera, es decir, siete de cada diez yucatecos es atendido en las clínicas o unidades de medicina familiar. Con imágenes de Adrián Castillo, Merly Gómez, Notivisión.